Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto tengo a Lora que ya nos tiene listo su reporte. Hola Karen, amigos del Portal, me encuentro aquí en el Parque Juárez y el día de hoy les voy a dar las noticias más importantes que han sucedido hasta este momento. En rueda de prensa, el diligente de Morena habla acerca de cinco puntos que se trataron dentro de este partido. Cinco tesis que son la culminación de las acciones del Morena en los días recientes, Esta sincronía que el Morena tiene nacional y en Veracruz, esto es lo que sin duda ustedes escucharon por parte de nuestros compañeros de la fracción parlamentaria y que es la esencia también del planteamiento que hace la dirección estatal y el mismo Andrés Manuel López Obrador como dirigente nacional del Morena. Son cinco ideas muy breves pero sustantivas, cada una de ellas se convertirá en una acción permanente del Morena. El primero de ellos es que Morena nunca reconocerá el fraude electoral de Miguel Ángel Llunes. Para el Morena nunca reconoceremos la legitimidad de un gobernador con esa galaña, con esa dimensión. El segundo exigirá el encarcelamiento de Javier Duarte. Estaremos exigiendo permanentemente que encarcelen a Duarte y sobre todo que regrese lo robado por él y su pandilla. Tercero, pide la federación que tome en cuenta la investigación que tienen en su contra. También estamos exigiendo por el bien del Estado de Veracruz que la federación a través de la PGR den cuenta de la investigación que hay sobre Miguel Ángel Llunes. Cuarto, Morena no hará alianza con ningún partido en ninguna cámara estatal y federal. Obviamente decir que el Morena no hará alianza con ningún partido corrupto, PAN, PRI, PRD, con nadie en ninguno de nuestros frentes. No hablo solo de lo electoral, incluyendo la Cámara de Diputados, en ningún lado vamos a prestar. Ratificamos la actitud valiente de nuestros compañeros que no cedieron a las presiones de la Cámara porque nada honra a ningún diputado ser avalado, como ustedes lo vieron en días pasados, por este pacto que el PRI, el PAN, el PRD, todos hijos de Peña Nieto, están dándole vida aquí en Veracruz, como lo habíamos dicho desde un inicio. Y por último, no va a permitir endeudamiento más a Veracruz. Decirles que el Morena no va a permitir con sus votos ningún endeudamiento en el presupuesto del Estado de Veracruz. Ningún solo centavo más de endeudamiento aprobará el Morena con su voto. Allá los que quieran seguir lastimando a los veracruzanos, a los veracruzanos por último, les decimos que tengan la confianza que el Morena no va a defraudar su esperanza en nosotros y que ya muy pronto, por suerte, vendrán los cambios que el país y que el Estado requieren. También en entrevista, el alcalde de Papantla nos platica acerca de este terrible problema que tiene en su municipio. Porque realmente, si bien es cierto, Papantla aún estamos trabajando normalmente y lo puedo decir que esta semana, y a lo mejor tenemos todavía para el pago de quincenas, creo que la situación se va a salir de control. Se va a salir de control en base a que no vamos a tener para poder nosotros pagar seguridad, que es lo que se paga con el recurso, con Fortamun, para pagar gasolinas, para pagar alumbrado público, se paga con los recursos de Fortamun, y por supuesto por el gasto corriente que es la bursatilización, y tenemos otro recurso que es hidrocarburos para poder hacer obras también como lo es el FIS. Entonces esto viene, la verdad, a consenso de todos los alcaldes. Debemos de unirnos, debemos estar juntos, hoy hermanándonos en esta situación los 212 municipios, porque la verdad vale la pena, y vale la pena luchar por los ciudadanos de nuestros municipios. No vamos a bajar la guardia nosotros en este movimiento, pero lo repito, nuestros dirigentes son los que tienen que ponerse de acuerdo para poder en su momento dado unirnos nosotros, o que ellos se unan, porque prácticamente el movimiento despertó el día 28 de agosto con el movimiento de los 14 alcaldes que tomamos el Palacio de Gobierno. Entonces nosotros los invitamos también a que se unan a este movimiento, porque prácticamente está estancado, está parado, y creo que también cada quien por su lado vamos a avanzar muy poco. Y Uriel Flores también nos comenta y da su opinión acerca de lo que ha venido comentando el gobernador interino, Flamín. Debe quedar perfectamente claro ante la ciudadanía que el gobierno tomó el dinero que es de los municipios, eso debe quedar perfectamente claro, que no tiene ninguna justificación, que es un acto ilegal, que es un acto irresponsable, y que lo que el gobierno tiene que hacer es devolverles el dinero a los municipios. Aquí no importan ya ni las justificaciones ni los pretextos, lo único que importa es que le devuelvan el dinero a los municipios, porque yo insisto, no es dinero de los presidentes ni de los cabildos, es dinero de la ciudadanía para servicios, para obras, para programas, que todo está parado ahorita, todo está parado, porque los ayuntamientos ya no tienen dinero ni siquiera para lo más elemental, ni para los garrafones de agua. Bueno, si sabía y no hizo nada es cómplice, si no sabía, ¿verdad? Es un signo ya de negligencia o de ineptitud, o sea que está entre la espada y la pared. No, nadie lo obligó y nadie lo obliga, todo el que está en el servicio público está por gusto, porque le interesa, porque le gusta, porque le conviene. Me parece que todavía en estos momentos el gobernador interino no tendría ninguna dificultad para presentar su renuncia. Si renuncia el gobernador interino se va a abrir una crisis política de efectos incalculables y eso obligaría a la intervención federal inmediatamente. Así que mucho puede ayudar en caso de que presente su renuncia. También en entrevista el abogado Rubén Ricaño Escobar nos comenta que la solución no es que los alcaldes dejen el municipio de gobernar, la solución es que ellos mismos dentro de su municipio encuentren la forma de recaudar recursos. Bien, bueno mira, como municipalista yo exhorto a los alcaldes que están hablando de cerrar al ayuntamiento que no lo hagan, que no lo hagan por un deber moral que tienen con la ciudadanía, pero también por un deber legal. El gobierno no puede detenerse, eso no existe. Y denota una falta de conocimiento de los alcaldes que están diciendo que van a cerrar porque no tienen recursos. Ahora, que quede claro, los recursos que no les han llegado y que fueron desviados son los que vienen de los fondos federales. Con esos recursos no opera el ayuntamiento, el ayuntamiento opera con los recursos propios y eso se supone que nadie los ha desviado. Y si ellos dicen que no los tienen, entonces son los que los desviaron, son los alcaldes. No se puede detener el gobierno. Los alcaldes estarían incurriendo en un delito, pero además ellos serían los que están generando la ingobernabilidad porque dejar un territorio o una población sin gobierno lo deja en vulnerabilidad y en condiciones de ingobernabilidad. Es a todas luces, no sé de quién habrá sido la ocurrencia. Lo que sí puede hacer un ayuntamiento es bajar la intensidad de su ritmo de trabajo, suspender temporalmente algunas obras, algunos programas, recortar presupuestos y programas, bajar la intensidad para seguir operando. Pero lo que están diciendo los alcaldes no denota otra cosa más que la ignorancia que tienen sobre lo que es el gobierno municipal. Y alumnos de la Escuela Normal Manuel Suárez Trujillo bloquean Lázaro Cárdenas a altura de la C. Bueno, Karen, amigos del portal, esto ha sido todo hasta este momento. Nos vemos mañana con más noticias. Gracias a Lora por tu reporte y ahora vamos con Laura Rodríguez, que ya nos tiene lista su sección Crónica Política. Toma protesta la nueva legislatura de Veracruz, aquí en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El sábado pasado tomó protesta la 64ta legislatura del Estado, una legislatura compuesta de manera plural, en donde no hay grandes partidos políticos que tengan mayoría, y lo que implicará que tengan que realizar concesos entre ellos para poder llevar a cabo su labor. Esperamos los veracruzanos que esta legislatura realmente cumpla con su misión y no sea como la que se fue, que se la pasó levantando el dedo y apoyó y generó de alguna manera con su actitud el desfalco que tiene Veracruz en materia de finanzas. Una legislatura que haga análisis, una legislatura que se comprometa con los veracruzanos y no con los gobernantes en turno. Y pasando a la información nacional, tenemos que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se dio un buen golpe cuando realizaba una suerte durante la clausura del Congreso Nacional Charro, que se llevó a cabo este domingo en Tuxtla Gutiérrez. El mandatario Chiapaneco intentaba realizar una maniobra de charrería denominada Cala, pero cuando estaba por finalizar, el caballo derrapó y Velasco terminó en el piso, momento que fue captado en video y difundido a través de redes sociales, donde se viralizó. Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también pueden encontrar esta información y mucha más a través de nuestra página, elportal.mx. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Suscríbete al canal!